Arturo Elías Ayub descartó toda posibilidad de comprar al equipo de los tiburones rojos del Veracruz. Después de que el astaga almohadilla Arturo Elías compra el tibu se convirtiera en tendencia el fin de semana. Los recientes hechos polémicos del dueño del equipo, Fidel Curi, ha levantado el enojo de gran parte de la afición jarocha, la cual busca que el equipo sea vendido por los malos manejos de dicho personaje. Por lo pronto, Ayub se autodescarta para ser el posible comprador del equipo, luego de que Curi dijera para SPN, que vendería al club con los ojos cerrados, se existía alguien interesado, con la condición de que la plaza permanezca en Veracruz. El empresario se encuentra ahora en el programa de televisión que curiosamente se llama Shark Tank, nadando con tiburones, en el que junto con otros colegas se encargan de invertir capital en ideas de los participantes, para potenciar sus empresas. Más noticias en MSL Ojalá no se cancele el GP mexicano, Elías Ayub. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente No hay pretexto para perder de ninguna forma, Patiño el entrenador de Pumas dijo que las lesiones en el primer tiempo no condicionaron el partido y considera que fueron circunstancias del fútbol medio tiempo humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina, Caixina tras derrotar a León, Pedro Caixina no quiere que su Cruz Azul se la crea tan pronto en la apertura 2018 y sigue apelando a la humildad como factor clave. Medio tiempo Violencia en Celaya Tras el duelo contra San Luis se vivieron episodios de violencia a las afueras del estado Miguel Alemán de Celaya Medio tiempo Un cancelar 00216 Configuración Desactivado HDHQS Del Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente No hay pretexto para perder de ninguna forma, Patiño medio tiempo 1 a 11 Humildad La mejor cualidad de la máquina Caixina Medio tiempo 2 10 Violencia en Celaya Tras el duelo contra San Luis Medio tiempo 0 57 Unión sin contundencia Cae ante Cruz Azul Medio tiempo 1 a 13 Los pilotos del Escuderia Monster Con el almohadilla en Chayenge Medio tiempo 4 34 Afición de Pumas Hace presencia en el gigante de Acero Medio tiempo 0 48 Natación No existe desigualdad Liliana Ibañez Medio tiempo 1 a 21 Para Omar González El fútbol ha sido injusto con Atlas Medio tiempo 1 a 11 Espinosa no quiere caer en la desesperación Tras la falta de resultados Medio tiempo 1 a 16 Técnico de Monarca Sabe que aún se debe mejorar Medio tiempo 1 a 14 Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub Medio tiempo 2 a 16 Fidel Curi Explota con el Guerebertumorro Por Memo En la Atalacha Medio tiempo 4 a 29 Toros Se vuelve a imponer a Saraferos Medio tiempo 2 a 41 En Game on te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo Medio tiempo 3 a 9 Se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo Medio tiempo 1 a 39 Estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro De la Vega Medio tiempo 1 a 13 Siguiente En el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo